10.000 veces por ahí y no he sido capaz de descifrar dónde era. Quiero que te caigas. A ver, es aquí. Es aquí, donde están las abuelitas, aquí al lado. Esta es la puerta. Yo no, no me acordaba. Entonces entro, y Elliot estaba arriba, si no mal no me equivoco. Sí, aquí había una carrera. Él es Elliot. Es un Tojima B2000. B-R2000. Puedes rastrear cualquier cosa con este aparático, ¿me permites? Sé cómo respirarlo, pero cuando estoy temblando así no puedo pulsar el teclado. No sé si estoy enfermo o voy a pasar algo, pero no me siento. Y aquí me sirve algo que yo tenía desde ayer y no sabía de qué momento me iba a servir. Que es la manta que hice con la abuela. Entonces, ahora le voy a dar la manta. ¿Qué es lo que me sirve? El ponche. Ah, ¿dónde lo encontraste? Es increíble. Deja que me lo pruebe. Pruébatelo. Mira, no sabía en qué momento me va a servir este poncho. Mira, ya no tiemblo. Puedo trabajar de nuevo. Ok. Gracias. Ahora ya puedo arreglar tu rastreador. Déjame echar un vistazo, pero tengo que actualizarlo y una cosa más. Bien. Excelente. Aquí tienes pequeños. Buena suerte. Bueno, bueno, que cuentes lo que buscas. Gracias, Elliot. Vuelve cuando quieras. Por cierto, me notas algo, palio o algo así. No sé por qué hablan como personas. No sé si hablan como personas y son robots. O sea, mi entendimiento de los robots es que no tienen sentimientos ni nada de esas cosas. Deja ver si Elliot ahorita me ayuda con el código de esta vaina. Porque como estaba enfermo, aparentemente enfermo. Contra siquiera en la caja fuerte. ¿Quieres que te lea este código binario? Dame un segundo. Necesito calibrar las gafas. Oye, no. Esto significa Bartufer. Qué raro. ¿Quién te cita en un lugar raro? A ver, ahora, eso es otra cosa. Yo en el Bartufer me imagino que puedo encontrar algún código o algún número que me pueda servir para esa caja fuerte. Y la quiero abrir. Ya me intrigó. O sea, aparentemente no tiene ninguna función dentro de la historia la caja fuerte. Pero, cositas debe de haber, ¿no? Traducir. Nos programaron para ser esclavos, pero desde hace dos mil, a ver, tres, seis, dos mil, dos mil millones, dos mil millones, quinientos cuarenta y cuatro, dos mil quinientos cuarenta y cuatro, dos mil quinientos cuarenta y cuatro, dos mil quinientos cuarenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis días tenemos alma. Espero que algún día los forasteros encuentren la salida de este infierno, Momo. Abreme la puerta. Gracias, Néstor. Voy al bar. Como media hora buscando un lugar que lo tenía en la punta del... En la punta del mazo. ¿Dónde está? Este es el bar, ¿no? Ok. Bien. Bar, Duffer. Duffer, bar. Ahí está. Uno, dos, ocho, tres. ¡Vamos! Uno, dos, ocho, tres. Ahí está. Eres muy pilas, gatito. A la final no es nada. Es una mierda lo que hay en la caja fuerte. Pero el hecho de que yo ya le abrí... Uno, dos, ocho, tres, ¿eh, no? Salí. Uno, dos. ¡Ah! Uno. Uno, dos. Uno, dos, ocho, tres. Bien. ¿Qué hay aquí? ¿Recoger qué? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Otra partitura? ¿Otra partitura? ¿Para otra partitura abrir una caja fuerte? Bueno, ya con estas son las ocho partituras de todas, ¿no? Ocho de ocho. Se las voy a dar. No, no, no duermas, no duermas. No duermas, no duermas, gatito. No duermas, gatito. Esta es la ocho de ocho. No, no, la siete de ocho. Información medianamente importante. Esta fuente, esta fue compuesta por un algoritmo famoso. A ver, cuéntamelo. Yo espero que ya con las ocho partituras me de algo, o me de algo especial, alguna cosa que me sirva. Partitura ilegible. No, no se lee bien, pero puedo intentarlo, a ver. O sea, lo ilegible era el título, al parecer, porque está tomando las notas, o está entonando las notas, quiere decir que lo del resto sí está legible. Lo ilegible era la partitura, el título. A ver, ahí te cambio la carita. Gracias por ver, voy a practicar. ¿Crees que podés encontrar más? Si ya no son ocho, de ocho. Me falta una, al parecer, porque ahí veo siete. Me falta una. Me falta una. A la mierda. Bueno, voy al bar. Voy a darle el rastreador a Momo. No, a Momo no era. 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 No era Momo, era al hijo de... al hijo de Doc. Aquí está el zancochín este. Aquí. Aquí está. Hacemos. Sí, aquí está. Está bien hecho, dámelo. Ya te lo di. Vamos a ver que... vamos a ver que sale. Vamos a ver. Tenemos una señal. Siguiente. Papá está vivo, no me lo puedo creer. Si vamos al rastreador otra vez, encontramos a dónde fue mi papá. Ok, ya sigo. Espero me desbloquees alguna nueva zona. Si no, si me vas a llevar por aquí mismo. Hijo, tu papá estuvo justamente a la vuelta de tu casa. Pues no te voy a creer, bueno. Semejante pendejo que eres. Tu papá estuvo a la vuelta de tu casa. En una zona que tú podías haberla caminado. No me pago en la zona que me ofrece el maíz de tu casa. No te lo vi. Pero debe ser que no me cystó. No te lo dijeron. Parece que este es el lugar. En verdad fue... ...se fue muy peligroso. No me hizo eso. No me hace saberlo. Vamos. Vamos, de una. De una amigos, de una. Estamos aquí para... 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 para el regalo. Bueno, es una zona desbloqueada, o sea, una zona nueva del mapa. Ok. Ok. Ya me estoy en la intriga. Ya llegó la intriga a mí. ¿Qué es esto? Acceso al sistema de control. A ver. Mira todos esos huevos de Suzuki. Nos devorarán. No puedo hacer esto. No soy tan rápido como su seguro que los Suzuki atrapará. Toma este ping. Mi papá lo reconocerá. Sabrá que eres un amigo. Hoy tuviste un ping. Te abriré la puerta. Ok. No puedo seguir. No soy tan rápido. No soy tan atrapada. Ya. Búscalo y trae a mi padre de vuelta. Ok. Bueno, zona nueva del mapa. Desbloqueada. Me queda una partitura que no logre encontrar. Me hubiera gustado encontrar las 8. Por acá... Por acá no hay nada. Ah, hay un recuerdo. No me iba a venir por acá. Digo, porque no hay nada. Me voy nomás. Mira lo grande que es este muro. Recuerdo que era un símbolo de división entre la gente de los suburbios y la del centro. Eso y el hecho de que seguirán tirando su basura acá abajo. Qué cosa más horrible. Quizás por eso fracasaron. Pequeno hay un desbloqueado. Ahí está. Bien, cuarenta por ciento desbloqueados los recuerdos. Acá arriba. Aquí abajo Callejón sin salida A la madre, eso me indica Que ya no voy a poder regresar No, ya no voy a poder regresar La madre, hoy la madre No, no, no No, no, no No, 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 no Madres, creo que la cague Eso Pensé que la había cagado Pobrecito, pobrecito Estás bien, fue una cague importante Jeje, todavía le contesto Doc, debería estar acá Creo que estamos cerca Ay, se está cojito Está cojito Es que sí, se golpeó feo Pobrecito Pobrecito michifus Ahí se lame la pata y ya queda bien Sí, ya se quedó bien Pobrecito michifus Aquí arriba Aquí arriba Ay, carajo Ahí arriba Y aquí Sí, supongo que es por ahí arriba Entonces es que hay acá arriba No puedo subir hasta allá Bueno Recuerdos Ese es el papá creo No El científico para el que soñó trabajar Siempre decía que quería retirarse En una pequeña cabaña Y estar pescando todo el día Pero claro Eso no era posible en una ciudad Y nadie podía haberlo hecho Durante un cien años Y lleguemos al exterior ¿Qué te parece si conseguimos Una casita con una caña de pescar inofensiva Y un montón de libros? Creo que eso es lo que es Creo que eso es lo que el científico hubiera querido Pero primero debemos ir a buscar a Doc Pensé que era Doc Yo digo Ya se murió Pues de verdad Bueno, y aquí Ah, puedo acostarme a dormir Oh, que oportuno que eres Stray Que oportuno ¿Y aquí a dónde? Ah, por aquí mismo me hubiera ido Que mal Que mal Que esta máquina no hay nada Seguir los cables Por algo Están los cables aquí No tengo objeto para usar Pero hay que usar un objeto ahí Es un generador Pero parece que le falta Alguna pieza para que funcione Pieza que tendremos que encontrar Al parecer Porque si no Pa' qué Está todo conectado Está todo Aquí puedo ver un animal de esos Parecen como garrapatas Esto me huele muy mal Estás metiéndote en la boca del lobo ¿Qué que hay? Ah, aquí Aquí no hay nada Aquí más garrapatas Este es el científico Doc Es el stock Espera, no eres un stock ¿Quién eres? Ese es mi pin ¿Cómo lo conseguiste? Te mando a mi hijo Ah, semos Listo eres Llevo años aquí Solo vine a luz Para probar el defluxor Pero no salió Lo planeado Ojalá pudiera volver a casa Extraño mucho a mi hijo Puedes revisar un poco la casa Si quieres No tengo ni idea De cómo escapar de aquí Ah, ya, ok O sea, si un científico ¿Qué es esto? Cuidado, el defluxor La carga completa puede hacer explotar Como si fueran confeti La precisidad Necesita un aporte de gigavatios Para funcionar Y lo único que hay aquí Por aquí Con este tipo de energía Es el generador Que está afuera El problema Es que si no funciona Creo que se quemó el fusible Y con todo Lo surco alrededor Es demasiado peligroso Ir a arruinarlo ¿No se le va a estar Terracinado como yo? Parece que sí Si puedes llegar Hasta el generador Y reemplazar el fusible Podría recargar el fusible Ok Por aquí no hay nada más ¿No? O sea, me va a dar el fusible No ha salido de aquí Porque no puede Recordar He visto humanos Usar disfraces como este Eran pequeños Y corrían Haciendo ruido Ah, sí Ya me acuerdo Eran niños Las calles estaban mucho más vivas Con ellos Incluso con la dificultad Que representaban los adultos Parece que verlos mucho Doc dice que Extraña Semus ¿Es lo mismo? ¿Cómo puede saber eso? ¿Cómo le pueden preguntar Esas cosas a un gato? O sea No sé si se dan cuenta Que están hablando con un gato O sea, obviamente Están hablando con Con el jugador ¿No? Y lo hacen como para que Haya Este tipo de cosas Con el jugador ¿Dónde está el sancochin este Del doc? Ah, acá está Toma el fusible Ah, unido El fusible De generará mucho ruido Cuando encienda Y eso llamará Atención de los Una vez los reyes De generar es posible Que puedas descargar Solo tienes que seguir Ese cable Cambiar el fusible Y volver aquí Mucha suerte Ah, nada más El cable Ahí está Ah, me mataron No puede ser Pensé que era solo de correr La primera vez que muero Pobrecito Stray Perdón, Stray Perdón, Stray Tengo que esperar Tenía que esperar Que él los mate A todos Ok Fantástico Pudiste en mancha General otra vez Viese lo potente Que antes de fluxar Seguro que gracias a él Podremos salir de aquí Un momento Podría montar Este de fluxar En tu drone Ok El de fluxo Funcionado El de fluxo ya está instalado En tu elegante drone No puede funcionar No puede funcionar Como una fuente De energía tan pequeña Si lo usas demasiado Podría empezar a fallar Recuerda Es peligroso Ahora volvamos al pueblo Voy a regresar a casa Con mi hijo ¿Cómo hago que funcione Y si? ¿Qué sorry o para podrá subir pada? Ahora voy a poner Mantén el relojado para ajustar a la superficie de la misma albarilla, pero como sospechaba puede sobrecalentarse. Deja que se enfríe un poco cuando se sube, entonces espero que sube hasta que lleguemos al pueblo. Es de otra razón donde me parece que cortaron la luz. Debe haber una forma de abrir esa puerta. Bueno, para algo está esto, ¿no? Con algún objeto está eso. Por acá abajo. Ah, la madre. Supongo que esto hay que moverlo para el lado de acá. Y esto hay que moverlo para el lado de acá. Ahí. Y para poder mover esto para el lado de acá, que todavía no sé qué objeto. Ni para qué. Ok, ya vi, ya vi para qué. Yo me assembí con esta puerta. Y vas a caser. Sí, voy a quedarme a hacerlo… No sé, no sé, ni para qué. Nada más sonida en este lugar. ¿Verdad cocina? Estáis bien. UnPro ganhar programme en este lugar. ¿Verdad Two de áreas más básicos? ¿ för several áreas lejos habían testado por vivias? A la madre, no, no estoy presionando mal los botones, estoy presionando mal los botones, pendejo, yo estaba presionando el botón de acá y digo, no se agacha, digo voy a correr y aplasto el botón y el otro que no es de correr. Se me calentó. Ok, yo entiendo que sobrecalenta tengo que esperar que se enfríe de nuevo para volver a utilizarlo y matar a FG. ¡Hey! Casi lo mato, yo pienso que me asusté. Uff, casi no la contamos, volvamos a caso. No, 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 no. Hay más de estos aparatos, ¿no? No, no, no. Bueno, llegamos directamente, ¿no? No, no. Este es el hijo, ¿no? Que reencuentro. Todo gracias al gatito, ¿eh? Gracias por salvar al amiguito. Me alegra mucho ver a que Zemo ya no está suyo. Ahora sabemos que podemos luchar contra los hijos. Momo te ha estado esperando junto a las alcantarillas. Dos y Zemo parecen felices. Hicimos algo bueno juntos. ¿Qué eres tú? Momo te está esperando en su barco. Puedes ir con él, pero hiciste todo lo que quería en este lugar. Porque cerraré la puerta cuando vaya. No quiero que entre ningún sur. No he hecho todo. Me falta una partitura, pero no voy a buscarla. De verdad. Me falta una partitura. O sea, no me voy a poner a buscar en todo ese mapa de nuevo la partitura. Quizás para una segunda vez que lo juegue, podría estar completando todas esas misiones. En este caso. ¡Gracias! ¡Gracias!